En medio del impacto por la pandemia de la COVID-19, el gobierno de Jair Bolsonaro propone recortes presupuestarios del sector salud para el 2021. Expertos advierten que de ser aprobado el presupuesto de salud para el 2021 bajo el contexto de la pandemia, socavaría aún más el sistema público. El asesor técnico del Consejo Nacional de Salud, Francisco Funcia, ha calculado que hasta ahora la pérdida de recursos directamente es de 35 mil millones de dólares para el próximo año. Especialistas afirman que Brasil, como el segundo país con mayor número de contagios por coronavirus a nivel mundial, es necesario garantizar un piso de emergencia a fin de cubrir los gastos por vacunación, ampliaciones en unidades de salud, entre otras. Un total de casos de contagio de 3 millones 359 mil 570 casos y en las últimas 24 horas hubo 19 mil 373 nuevas personas infectadas por coronavirus en el país. En cuanto a las muertes, 108 mil muertes, 536 y en 24 horas 684 nuevas muertes por coronavirus. Poco menos de 7 mil muertes en la última semana. Se mantiene una media cercana a las 7 mil muertes en el último mes por coronavirus. Los números muestran una pequeña disminución. Lo cierto es que los números ya son altos de por sí y Brasil continúa en una meseta prácticamente en cuanto al número de casos y el número de muertes de contagio. Por otra parte, ha sido el país denunciado en organismos internacionales por no tomar medidas de precaución en cuanto a los profesionales de salud, enfermeros, médicos, para la protección frente al coronavirus. Brasil durante el mes de mayo ya fue registrado como el país con mayor número de muertes de enfermeros. Brasil durante el mes de mayo y almacen Torify Gracias.